Reiteramos la invitación a todos los santandereanos a participar este jueves 20 y viernes 21 de octubre en las instalaciones de No Mundo, nuestra primera feria departamental de negocios verdes. Es importante participar en este evento que va a posicionar día a día lo que son estas nuevas unidades económicas sostenibles. Esperamos a la academia, a los gremios, a todas y cada una de las entidades a poder conocer esta iniciativa de estos emprendedores que propenden posicionar cada uno de sus negocios en nuestro bello departamento. Gracias por ver el video.